Cuando hablamos de logros, creo que es inevitable que iniciemos reconociendo el compromiso que ha tenido esta Superintendencia de Bancos con el fortalecimiento institucional a través de la capacitación continua de nuestro personal, el robustecimiento y la mejoría en nuestras estructuras de tecnología y de datos, y también el de acercarnos hacia asistencias técnicas que nos han permitido conocer las mejores prácticas. Los avances normativos representan grandes oportunidades para los sectores regulados. Y en este tenor, la agenda regulatoria que hemos buscado impulsar ha tratado de promover estándares más claros, promover la eficiencia y también generar una cultura de mejor gestión de riesgos. Cabe destacar la puesta en disposición de los usuarios de un portal de estadísticas del sistema bancario dominicano que permite que tengamos acceso a toda la data y a toda la información económica que custodia la Superintendencia. Finalmente, nos toca también destacar que hemos trabajado arduamente para ir cerrando las brechas con las tendencias internacionales con relación a todas las normas de protección a los usuarios y las usuarios de los servicios financieros.